Amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo programa en este que es vuestro canal, donde hoy vamos a hablar del poder de la sal. Como os he dicho muchas veces y he dicho en mi libro, el libro secreto de Merlín y en la segunda parte los hechizos, rituales más poderosos del mago Merlín, en esos dos libros he explicado los elementos que se necesitan en magia para poder hacer efectivos todos los rituales. La sal es uno de los elementos poderosos para limpiar y purificar malas energías. Estamos llenos de malas energías tanto de nuestros pensamientos como de los ataques que nos dan los enemigos o incluso de gente que nos odia y nos hace brujería o cuando entramos a lugares donde ha habido discusiones o cualquier otro tipo de situación que ha creado mala energía. No limpiarte de las malas energías tanto de tu cuerpo como de tu casa va a generar bloqueos, va a hacer que el éxito y todo lo bueno se frene. Por ello, en cuanto notes cansancio, notes que tus proyectos y tus cosas no van bien, piensa que es la energía negativa que está bloqueando todo. Por ello tienes que trabajar con el elemento sal. Puedes utilizar sal marina, sal gorda, sal de cocina, el tipo de sal que quieras. No va a funcionar más con una u otra. Es el símbolo de la sal que lo disuelve todo lo que realmente nos importa. Bien, formas de utilizar la sal. Puedes hacerte un baño de sal. Coges un barreño o en tu bañera y echas dos o tres puñados de sal. Lo mueves bien y te metes en ese agua. Coges con tus manos el agua y lo vas esparciendo desde la cabeza hasta abajo, todo tu cuerpo. A la vez cierran los ojos y tienes que visualizar cómo esa agua con sal está disolviendo, limpiando y llevándose abajo todo lo negativo. A la vez pronuncia decretos como, en el día de hoy, esta sal bendita limpia y se lleva todo lo malo. Todo lo malo se va. Después de ese baño puedes ducharte, bañarte normalmente con agua y jabón y sentirás, ya desde que hagas ese baño, cómo hay una liberación. Es algo maravilloso. Bien, eso es para tu cuerpo. Pero para limpiar tu casa, coge varios recipientes, los pones, los llenas de sal y pones un recipiente en cada punta de tu casa, en la entrada de tu casa, en cada puerta de tu habitación, en el baño, en todas las puertas de tu casa, en todos los rincones, tiene que haber sal. Bien, una vez que has puesto todos los recipientes, ponte en el medio de tu casa o en la entrada de tu casa, donde tú sientas y recita una plegaria que diga, en el nombre de Dios, yo soy el que yo soy, pido protección y limpieza de este hogar con esta simbólica sal que disuelve y limpia todo. De hecho, hecho está, gracias, amén. Después dejas toda una noche y toda una mañana esa sal. Esa sal habrá absorbido toda la energía negativa. Por tanto, coge esa sal y la tiras. No la utilices, obviamente, porque tiene toda la carga negativa. La puedes tirar. Para acabar, puedes reforzar, para limpiar las energías de tu casa. En una fregona, con agua, echas unos cuantos chorros de vinagre y friegas toda tu casa. La vinagre y el sal son elementos que ayudan a disolver las malas energías. Y por último, el círculo de sal. En magia, en el libro secreto de Merlin, explico muy bien lo importante de hacer un círculo mágico cuando vas a hacer un ritual, cuando vas a hacer una visualización, cuando vas a meditar para que malas energías no entren en ti, ni demonios, ni bajo astral, ni nada negativo, pues tienes que entrar en tu círculo mágico. Coges sal suficiente y de derecha a izquierda vas moviendo tu cuerpo y vas echando sal hasta que se cierre. Bien, una vez que ya estás cerrado en el círculo de sal, estás protegido. Puedes hacer una oración diciendo algo así como, en este día hoy cierro mi círculo y me protejo de todo mal. Hecho está, amén. Una vez que estés en tu círculo, puedes meditar o hacer un ritual con lo que tú quieras, con la seguridad de que estarás protegido. Para abrir el círculo, de izquierda a derecha, vas con una escoba o con la mano recogiendo la sal, la cual vas a tirar. La sal es un elemento poderosísimo que una vez que lo empieces a utilizar, verás como lo negativo se disuelve. Gracias, bendiciones y nos vemos el próximo vídeo. ¡Gracias!